Anoche fue la cena de gala de los reyes para recibir al presidente argentino, ese hombre guapo, Macri, que parece salido de un culebrón. Es muy guapo para la edad que tiene. Y ha sido noticia que la princesa Leticia corrigió a Macri en pleno brindis. Ya sabes cómo es nuestra reina, es que no puede evitar... Si hay un fallo, cállate. Es así. Bien, hay tanto que contar de esa cena real, real por dos motivos, porque era real y porque había reyes, que necesitamos la ayuda de un experto también real, porque es de verdad. Nuestro colaborador, corazón de España, Bob Pop. Adelante, vamos. Hola, Andreu. Hola, Andreu. Ay, perdóname, me estoy colocando la banda un poco. Estás estupendo, ¿no? Pues es que vengo justamente a la de la cena. ¿Se alargó? Sí. ¡Buah, qué risas! Ah, mira. La cena loquísima, lo hemos pasado fenomenal. Yo he ido con mi banda, del cuerpo diplomático maricón. Ya. Con el toizón de oro republicano, que en realidad es una oveja del Belén dorada. Ya, ya. Pero la republicana está viva. Qué bueno. Es la diferencia del toizón de oro. Una pajarita con las dos. Una pajarita bilateral. Sí. Argentina-España. Gustó mucho mi look allí, ¿eh? Ya, ya. Sorprendió, me imagino. Esplendicia, súper a favor, qué bien te queda todo. Yo le dije, Leticia, los pendientes que llevas, ¿son los que llevaba Cristina en su boda? Me dijo, sí. ¿Ah, sí? Sí. Anda. Y llevaba también una diadema buena. Pero buena, buena. Bueno, buenísima. Sí. De la reina Victoria Eugenia. Yo todo esto lo pregunté anoche. Claro. Todo el rato allí. Bueno, cuéntanos cosas, detalles, un poco de análisis, ¿no? Yo no estuve, ya te lo digo. O sea, yo sé... ¿Sabes qué quiero decir? Estaba aquí con tanto. Bueno, lo habíamos creído un poco, ¿eh? Una quilonga y una mierda. Bueno, te voy a corregir como la reina. Te voy a poner la bandera argentina. Jalaca. Colócame bien, sí, que luego... Bien. Ahí. Bien. Oh, lo estoy haciendo fatal. Bueno, esto dependerá de cómo vayan las relaciones, si así o así. Tú colócame equilibrada. Luego ya se irán estropeando solas. Venga. Vale, muy bien. Pues, no, yo esta mañana he visto, bueno, en el canal de YouTube oficial de la Casa Rosada, que es la presidencia argentina, anoche hicieron un streaming con el previo de la cena en directo. Anda. Y yo esta mañana, porque tampoco estaba, yo estaba aquí trabajando, haciendo mis cosas, no me dio tiempo a ver la cena en directo, pero esta mañana me lo he visto. Sí. Veinte minutaco de los previos. Sí. Que están muy bien, ¿eh? Porque se ve todo, tú ves a la gente llegar, ves... Y he hecho una selección de grandes momentos porque como no me invitaron. Claro, ya, ya, ya. Pues yo soy como la bruja mala de la Bella Durmiente, ¿sabes? Llego yo luego, cha, 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 y he hecho la maldición. Vamos a ver unas imágenes. Mira, vamos a ver el principio, cuando está todo el mundo esperando a que lleguen los reyes. Sí. Ahí está, mira, Nuria Esper estaba. Y mira, Moragas, estaba Moragas bailando. ¿Tú has visto a Moragas bailando? Moragas va como muy disfrazado, ¿no? A ver, vamos a ver la imagen de Moragas, por favor, que lo tengo aquí. Sí. Moragas es un señor que lleva 20 años en el cuerpo diplomático. Y él, cuando hay una reunión de estas gordas, se pone todo el medallero. ¡Anda! O sea, Moragas es un señor que va normal, pero Moragas lleva la medalla al mérito civil, al mérito militar, la orden de Carlos III, la de Santa... Es como colgarte el currículum de la solapa, ¿no? Es un poco, es entre eso, sí, es un poco el currículum y también es como un cash converter. Ya. O sea, tú llevas en la tela el cash converter y, por ejemplo, luego después de la cena, pensabas que había barra libre, no hay barra libre. Ya. ¿Quieres pedir un gin tonic? Y dices, espérate. Claro. Gin tonic. Claro. Y vuelves a casa, más ligero, cocido como un piojo, pero más ligero, que está muy bien. Veo tu gin tonic y veo otro más, ¿no? Pues era el que más medallas llevaba. Pero, claro, mucha gente no esperábamos de Moragas esta cosa suya como tan diplomática, tan de cuerpo, tan de chapa y pintura que lleva el hombre. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero hay más momentos que quiero... Mira, Mariano estaba, yo al principio en el vídeo... No, Mariano está muy activo últimamente. Mariano no para. En serio, en serio. Estaba Mariano y estaba Elvira. Yo no sé cómo va a acabar esto, ¿eh? Pues muy cansado. Yo creo que tiene marcas atrasadas. Claro. O sea, que él tiene luego que ponerse al día del marca, él no... Del 4-0 todavía no sabe nada Mariano. Ya, ya. Porque ha estado ahí a lo loco, tal, no sé qué, no se ha entrado de nada. Sí. Es que es verdad. Sí, sí, sí. Pero... Que, por cierto... Ayer, mientras se celebraba este AKP, había partido del Real Madrid de Liga, ¿no? ¿O me equivoco? Ha jugado... ¿Qué pasó? Perdió, ¿no? Me he acordado ahora, ¿eh? Pues ya verás cuando... No lo digo porque Mariano es muy del Real Madrid. Pues ya verás cuando se entere Mariano, porque entre la cena, hoy que ha ido a Arco a inaugurar, tal, se va a enterar esta noche y qué disgusto. Vale, vale. Bueno, vamos a ver un momento, por favor, a Mariano y a Leticia, que estaban ahí. Míralo. Pero fíjate, Mariano queda como unos saltitos, como de que ir, está calentando, de hoy que empieza la cena, que empieza la cena. Entonces, que está como... ¡Qué emoción! A lo mejor quería ir al baño, ¿no? No lo sé. No es eso que cambias de peso porque... Pues ha emergido muy mal el momento porque el rey va a empezar el discurso y luego tienes a Leticia al lado que tampoco le puedes decir, Leticia, que me voy al baño. Vamos, fíjate en lo que hablábamos de la diadema buena de Leticia. Sí. Ahí, toma ya. Madre mía. Con eso pillas la wifi seguro, ¿eh? Yo creo que la gente... Sí, 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 sí. ¡Esto! De hecho... Fíjate lo listo que eres, que de hecho, si escucháis este vídeo en el canal oficial de de YouTube de la Casa Rosada, se oye de fondo una radio, que yo creo que era el partido y era Mariano que lo estaba oyendo con la antena de Leticia. Pues... O sea, él le dijo, Leticia, tú ponte a mi lado, que estoy con el transistor y así pillo cómo va el partido. O sea, que lo mismo el hombre está ocupado, pero se sigue ocupando de lo importante, que es el fútbol. Vamos a seguir, por favor. Hay un momento precioso en el que suena el himno argentino, ahí están todos cantando, ves, de fondo moragas con... ¿Era el aniversario de alguien? Ah, no, son velas de... Eran las velas de que es una casa buena. Vale, vale, vale. ¿Sabes? A ver, una casa buena tú pones las lámparas valencianas estas de mucho cristal, pones las velas y, si hace falta, entra una infanta con bengalas. Ya, ya, ya. Porque aquí hay dinero. Pero fíjate en esta perspectiva tan inquietante de moños. Está Elvira, la mujer de Mariano, la santa. Está la primera dama argentina, otra santa. ¿Ves? Y es como una correlación de moños ahí muy inquietante. Sí, sí. ¿Sabes? Tú dices... Es rara, ¿eh? En el Palacio Real lleno de moños. ¿Esto es una señal? No lo sabemos. Ya. Pero vamos a seguir, por favor, porque hay un momento precioso en el que el rey, Felipe, va a empezar su discurso y le ponen un plato que es muy del bulli. Y digo, hostia, aquí han renovado... Hay mucha vanguardia. Vamos a ver este momento. A ver. Mira, te pones un deconstruido. Ta, ta, ta. Yo cuando lo he visto digo, ¿qué va a cenar este hombre? Yo pensé que le iba a poner el típico cóctel de marisco bueno con la gamba que sale así como un poco bailona, ¿sabes? Con la pata afuera. Y no, es un atril. Ah, es un atril. Claro, es un atril. Es un atril. Es un atril que le ponen al rey delante para que él ponga sus papeles y lea y se equivoque. Sí, sí, sí. Oye, este hombre, de verdad, ¿eh? No ensayará en casa. Ensaya, pero, oye, chicos, no es fácil hablar en público. Se encasquilla siempre. Ya, ya. Bueno, qué bien, ¿eh? Se encasquilla bien, ¿no? Se encasquilla muy bien. Vamos a ver un momento de su discurso que a mí me ha llamado mucho la atención. Escuchad bien. Aquí hay que escuchar. A mí no, que no digo más que... Excelentísimo señor presidente de la República Argentina. Sí. Excelentísima señora primera dama de la nación argentina. Para ahí. ¿Te has fijado en que dice presidente de la República Argentina? Sí. Primera dama de la nación argentina. Ah. Porque en Zarzuela saben que si tú en una noche dices más de una vez República... No sabía por dónde le sabrías. El que se aparece con un moño bajo es Pablo Iglesias. Entonces quieres a Elvira. Tienes la primera dama argentina y a Pablo Iglesias. Las tres con el moño bajo. Y al rey le dijeron, nunca, bajo ninguna circunstancia, digas República más de una vez. Claro, claro. Entonces dice República, luego nació en Argentina y menos mal que no tuvo que seguir. Porque si no, Argentina es el país. Ya. Ese régimen sin reyes que es argentina, sabes, menos mal que lo resolvió bien. El Gran Buenos Aires. Exacto, hubiera ido como muy largo. Menos mal que solo tuvo que decirlo dos veces y solo lo dijo una, con lo cual no hay riesgo de que se aparezca nadie. Vamos a ver ahora un momento, miras, el rey sigue con su discurso. Muy ameno el discurso, por cierto. Sí, ¿eh? Precioso el discurso. Daba gusto escucharlo. Fijaos, está el rey hablando, dando el discurso, raca, raca, raca. Fijaos abajo a la derecha, un señor dice, sí, sí, pero ¿y qué hay de cenar? Claro. Hay un señor del que soy súper diva, que agarra el menú, vamos a ver por favor una ampliación de la foto del señor, y dice, ¿qué hay de cenar? Sí. Bueno, esto, a ver. Sí. Mucho raca, 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 pero el señor tenía hambre. Esto, en honor a la verdad, hay que decir que lo hemos hecho todos. ¿Mientras hablaba el rey? No, bueno, no he cenado. ¿Tú has ido a cenar con el rey? No, yo he comido, en una comida con el rey. ¿Pero cuando era rey y cuando era príncipe? No, cuando era príncipe. Cuéntanoslo todo, Andréu. No, pero sí, sí, ya no me acuerdo casi. Pero no, estar en un evento y disimuladamente queda como aceptado, ¿no? Vamos a ver qué puede haber. Sí, cuando habla un rey. Bueno. A mí no me ha parecido bonito, ¿eh? Mira, y que yo no soy de los peñafieles, pero a mí, había sopa de champiñones, había bacalao, un menú muy rico, ¿eh? Sí, ¿eh? Y agua y vino y cava español. Todo muy bien. Bueno, vamos a seguir otro momento, por favor, porque está más discurso del rey, lo que dura el discurso. Y fijaos en el camarero de atrás, que le va a echar un vídeo al rey. ¡Oh! Ahí está echándole un vídeo con el móvil, taca, taca, y el rey venga a hablar, no sé qué. Fíjate. Hay un señor grabando... El camarero está ahí grabándole al rey con el móvil, el discurso. Bien. Que digo yo, ¿dónde lo habrá subido? O sea, tiene que ser ese vídeo apasionante, debe tener millones de visitas de la gente. Tengo un vídeo del discurso del rey. Yo, perdóname, no soy nadie para corregirte, y más en temas protocolarios. Yo creo que es un agente de seguridad nacional de España. ¿Con el móvil? Disfrazado de camarero. Eso es muy inquietante. Claro, tío. Esto mejora mucho más lo que... Sí, no veo yo a un camarero diciendo esto para mi madre, no lo veo. Para tu madre no, pero para Instagram. O sea, te voy a tirarte un poco el moco. Oye, ahora vamos a ver otro momento que me parece maravilloso, que es el rey sigue dando un discurso y pasa algo que es muy inquietante. Vamos a verlo, por favor. El rey está hablando... Bueno, esto es increíble. Verte V, ponía en el tapiz ya. Fue un tapiz que venía del futuro, ¿eh? Verte V. Verte V. Y el rey seguía con el discurso y mira lo que enfocan las cámaras del vídeo oficial de YouTube de Girauta y Hernando sin mirar. ¿Sabes? La clásica imagen del entendimiento de dos partidos que han pactado. Vamos a ver, por favor, otra vez a Girauta y Hernández, relaciones bilaterales, Hernando, Girauta... Yo los he visto y he olvidado que era gay. Ya. Cuando los veo juntos, a mí se me olvida que me gustan los señores. ¿Quién era gay? ¿Quién? ¿Tú? Yo. Ah, vale, vale, vale. He olvidado que era gay yo. Vale, vale, vale. No, ellos me da igual. No, no, quiere decir... ¿Tienes más políticos en acción? Bueno, Moragas con las chapas. Sí. Y estos dos. Estaba, pero hay otro que quiero que veas. Pero eso es muy impactante, ¿vale? Bueno, vale. Sigue, ahora es Macri quien está hablando. Tal, 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 tal. Y de repente... ¿Estás de acuerdo que es como un protagonista de culo? ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Madre mía! Vamos a verlo otra vez, por favor. ¿Podemos verlo otra vez? Sí, sí. Por favor, vamos a verlo otra vez. Macri habla aquí. Está Macri y de repente... ¡Otra vez! Nos ha pasado a todos también que por... Estás en una cena, estás absorto y de repente dices... ¿He cerrado el gas? Y te viene un flashback de tu casa o... Mañana pediatra. Una información así. Va a ser eso, ¿no? Muchas, muchas gracias. A ti, Andrew. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina